Más de 3 mil elementos de la Policía Federal se sumarán al operativo de seguridad durante la visita del Papa Francisco en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Así lo afirmó el coordinador regional de la Policía Federal, Manuel Yáñez Gutiérrez. Los elementos de la Policía Federal se coordinan con la Guardia Suiza, Secretaría de Defensa Nacional, Marina y Estado Mayor Presidencial para salvaguardar los diversos puntos de la entidad donde se prevé haya mayor aforo vehicular y de peatones. En la ciudad son incontables los edificios que ostentan antigüedad. Algunos son emblemáticos de la capital tuxtleca, otros en cambio son más incógnitos. Sin embargo, la Comisión del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles del siglo XXI trabaja en propuestas para su rehabilitación ante el Ayuntamiento tuxtleco. Al respecto, Alejandro Ruiz Cuello indicó que se mantiene una buena relación con las autoridades capitalinas para mantener estos edificios. Detalló que varios de ellos forman parte del patrimonio histórico al contar con más de 60 años de antigüedad, mientras que otros son más recientes al tener tan solo 20 años. Estructuras como el estacionamiento subterráneo ubicado bajo el Ayuntamiento capitalino podrían rescatarse con la intervención adecuada, según el criterio de Ruiz Cuello. Sin embargo, acotó que no se puede estar seguros en el caso específico de este inmueble, porque primero tiene que realizarse un análisis, una evaluación y un dictamen del mismo. La Torre Chiapas es uno de los edificios cuya estructura es hoy emblema de la ciudad y del Estado. Representa uno de los edificios más seguros según los análisis realizados, pero no es una estructura antigua. Los mexicanos tienen en su ejército, Armada y Fuerza Aérea a instituciones garantes de la paz, la soberanía y la independencia nacional. Esto aseveró el presidente Enrique Peña Nieto durante la conmemoración del 101 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. El mandatario destacó que los militares sirven a los mexicanos con apego a la ley e invariable respeto a los derechos humanos y así lo ratifican todos los días. Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, sostuvo que en cada misión soldados, marinos y pilotos demuestran que son mexicanos excepcionales, con formación de excelente y amplio sentido del deber. Durante los festejos conmemorativos al 101 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó la labor que esta institución realiza con lealtad y entrega a favor de las familias del Estado de Chiapas y del país. Desde las instalaciones de la Base Aérea Militar Número 6 en Tuxtla Gutiérrez y acompañado del comandante de la Séptima Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, y del comandante de la Región Aérea del Sureste, Manuel de Jesús Hernández González, Velasco Cuello destacó que los chiapanecos tienen muy presente el apoyo que la Fuerza Aérea ha brindado a las labores de auxilio y salvamento durante los desastres naturales que han golpeado la entidad. En otro momento, el mandatario señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas es fundamental para la seguridad y el desarrollo de la frontera sur, donde el gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, puso en marcha las zonas económicas especiales, una de las estrategias más importantes de su administración. Más información en nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de nuestro canal de YouTube Cuarto Poder MX encontrará bloques informativos y la repetición de noticias al momento minutos más tarde también ya estará disponible para que usted la vea o la consulte en el momento que desee. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.